Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Cada uno de nosotros, a través de nuestras vidas, tenemos días llenos de viento, días llenos de ira, días llenos de lágrimas, pero algunos de esos días están llenos de amor. Y esos días son los que nos dan la fuerza y el coraje de seguir todos los demás días. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, el Libro de Salmos. Martes 20 de Febrero, titulado La Prueba del Señor. Espaciarse en la belleza, la bondad, la misericordia y el amor de Jesús, fortalece las facultades mentales y morales, y entre tanto, que la mente se ejercita para hacer las obras de Cristo, para llegar a ser hijos obedientes, habitualmente, preguntaréis, ¿Es este el camino del Señor? ¿Se agradará Jesús con que yo haga esto? ¿Este proceder será para agradarme a mí mismo o para agradar a Jesús? Entonces, cada alma recordará las palabras del Señor. Pusiste nuestros yerros a la luz de tu rostro. Muchos necesitan efectuar un cambio radical en la tendencia de sus pensamientos y acciones, si desean agradar a Jesús. Nuestros pecados rara vez nos parecen tan terribles como lo son a la vista de Dios. Muchos se han habituado a seguir una senda de pecado, y sus corazones se endurecen bajo la influencia del poder de Satanás. Sus pensamientos son cautivados por la mala influencia de éste, pero cuando con la fortaleza y gracia de Dios se oponen con la voluntad a tentaciones de Satanás, se aclara su mente, el corazón y la conciencia, al ser influidos por el Espíritu de Dios, se hacen sensibles, y entonces el pecado aparece tal como es excesivamente pecaminoso. Pero cuando con la fortaleza y gracia de Dios se oponen con la voluntad a las tentaciones de Satanás, se aclara su mente, el corazón y la conciencia, al ser influidos por el Espíritu de Dios, se hacen sensibles, y entonces el pecado aparece tal como es, excesivamente pecaminoso. Entonces es cuando realmente ven y comprenden los pecados secretos. Confiesan sus pecados a Dios, se arrepienten de ellos y se avergüenzan del pecado. Comentario bíblico, tomo 3, página 1168. Cuando a José se lo tentó para que se desviara de la senda recta, para que violara la ley de Dios y traicionara a su amo, resistió firmemente y dio evidencias del poder elevador del temor de Dios en la respuesta que dio a la esposa de su Señor. Aquí tenemos un ejemplo para todas las generaciones de creyentes que habrían de vivir sobre la tierra. Aunque estén expuestos a la tentación, debieran saber que hay una defensa al alcance de la mano y que si finalmente no reciben protección, será por su propia culpa. Dios será un pronto auxilio y su Espíritu será un escudo. Aunque estén rodeados de las más terribles tentaciones, hay una fuente de fortaleza a la cual pueden recurrir para resistirlas. José sufrió entonces porque no quiso claudicar. Había puesto su reputación y sus intereses en las manos de Dios y aunque se permitió que fuera afligido por cierto tiempo para prepararlo con el fin de que ocupara un puesto importante, el Señor protegió esa reputación que había sido ensombrecida por una malvada acusadora y más tarde, a su debido tiempo, permitió que aquella resplandeciera. Dios usó incluso de la prisión como un camino que lo condujera a su elevación. La virtud proporcionará a su debido tiempo su propia recompensa. El escudo que protegía el corazón de este joven era el temor de Dios que lo indujo a ser fiel y justo con su amo y leal a su Señor. La historia de la redención, páginas 103 a la 105. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!